Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, que tal, como estamos, vale, situación que nos vamos a encontrar hoy, vale, hoy tenemos el último capítulo del alto mando, vale, tenemos que ir contra Dracón, la verdad, es un combate complicado, no nos vamos a mentir, no voy a mentiros, no voy a adulterar la realidad, es jodido, o sea, perdimos a Funfree ayer, y es que eso es lo que lo hace el jodido, si me dices que yo voy a tener a Funfree en el equipo, mira, vale, es chance, pero no tenerlo, se puede complicar la cosa, vale, recordatorio, si pasamos el combate, mañana será máximo, y pasado será el episodio de Delta, vale, en caso de que no pasemos el combate, pues ya veré lo que hago, como lo veis, ya lo veré, pero bueno, así que dicho esto, vamos de cabeza a ver el combate contra el último alto mando. Vale, lo habíamos dejado tal que aquí, vale, o sea, la última vez que lo habíais visto había sido el combate contra, aquí contra la marca de cremas, nos había matado a Funfree y teníamos estos 5 vivos, creo sinceramente que mi mega va a ser mejor caído, porque tenemos lanzar a Dracón con medio hielo, vale, creo que va a ser la play, vale, o sea, lo digo tal como lo pienso, creo que es la play, también os digo, el gasto de dinero que se tiene que dejar aquí en mantener todo esto así, no sé, o sea, me parece, me parece cuanto menos XD, o sea, porque encima también lo de estar al lado de la metas en hielo, que el hielo no se deshaga, estando aquí en magma, con bolas de fuego encima, controlada por control remoto, por control remoto hermano, control fucking remoto, vale, y aquí hay magma, y aquí también magma o labanose, pero bueno, es lo que digo, o sea, un gasto de energía innecesario, a ver Dracón, ¿qué me cuentas? Es una buena argumentación, vale, último miembro del alto mando, vamos a por Dracón, con su mordisco dracónico, y ya sabéis lo que es lo que eso significa, mejor así, vale, vamos con G-Dragon, vamos con G-Dragon, vale, me voy a ver con G-Dragon, de acuerdo, creo que mi mejor play aquí es hacer mega por si acaso, por si acaso me tirara ataque de tipo Dracón, que lo vamos a resistir mejor con siendo tipo siniestro, creo yo, que siendo tipo volador, la verdad, porque esto también puede tener algún ataque muy sorprendente al tipo volador, y danza Dracón. Con dos yo creo que debería ser supeada todo, debería, creo, espero, deseo, vale, ahí, épica, el costado. Vale, rompemos, aunque no creo que me haga mucha falta, vale, somos más rápidos. Vamos, cometa Dracón, no, dime que no, dime que no, venga, gale a dos, venga, caído, venga, caído. Vale, bien, lo levantamos hiperbien, lo levantamos hiperbien, y estando a menos, bueno, tiene Life War, con lo cual es como si estuviera a menos uno, pero nos metemos otro, nos colamos otro Lanzadragón. Nos ponemos a más dos, ahora estamos bien. Onda Certera, que es Certera, joder, no, 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 vale, bien, 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 calma, 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 calma. Colmillo de hielo. Colmillo de hielo y lo matamos. Vale, uno menos. Solo me quedan cinco más. Solo me quedan cinco más. Vale, Dragalgue. Esto es One Shot, debería de ser One Shot. Esto debería de ser One Shot. Vale, fuera. ¿Qué me sacas? Me sacas un Flygon, tío, me parece hasta una falta de respeto que le pongan a Dracón a Flygon. Porque Flygon es, con diferencia, el peor de los dragones. En plan, fase finales. Me parece... Vale, Kindra, hostias. Me lo cargo de un golpe. Creo que me lo puedo cargar. Porque tengo el ataque con Stab de Triturar. Y con el más dos, debería de ser capaz de matarlo. Dime que lo matas. Vale, Headshot. Headshot. Bien, 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 bien. Me la ha jugado muchísimo, pero muchísimo. O sea, vosotros habríais jugado así, fuera bromas. Vale, Haxorus. Me da igual. Porque es Ice Fang. Y matamos a Haxorus. De hecho, literalmente, la versión de... De este que tiene nuevos ataques, en verdad. O sea, puede aprender a Danza Dragón, pero tiene rompemoldes, que es a lo que voy. O sea, nada, nada. Fuera, fuera. Haxorus, fuera. Crítico. Ya te podía guardar el crítico para el siguiente, la verdad. Porque el siguiente sí que me da miedo. ¿Qué hago, tío? Me da miedo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Me da miedo, la verdad. Pero mira, me quedo en más uno, porque estoy con el más dos. Me quedo en el más uno. Y Ice Fang. Y Ice Fang. Creo que es la mejor. Creo que es la mejor. La otra opción hubiera sido cambiar a Dragonite, pero bueno. Ice Fang y Rezemos. ¡Hatshot! ¡Vamos! ¡Vamos! Llegamos a máximo sin bajas, señores. Llegamos a máximo sin bajas. Vale. Vale, genial, 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 genial. ¡Buah! ¡Buah! Un vídeo de 10 minutos. Venga. Pensad si he ganado o no. Pensad si todo el reclusión no hubiera llegado tan lejos. Tienes lo que hay que tener. Si el entrenador debe tener un corazón virtuoso. Los Pokémon sienten la bondad de su entrenador. Si aprenden la diferencia entre bien y el mal. Sienten esa bondad si se hacen fuertes. Adelante, campeón, te espero. ¡Buah! Hemos sido capaces de llegar a Dracón y pasárnoslo con una sola baja. Nos queda ahora mismo el campeón con una vida. Y la vida a cero, por lo cual puedo perder un Poké. Voy a intentar no perder Pokés. Vamos a intentar Big Place, Big Brain y ser capaces de destruirle, ¿vale? ¡Eh! Se me ven los ojos ahí. Fíjate. Ahí. Y ahí. Curioso. Pero bueno, chicos. La verdad. Al ritmo que nos vamos con esta canción. Nos vemos mañana con el final del bloque. Tanto para bien como para mal. O sea, ya os digo. Me jodería bastante perder aquí. Me jodería bastante. Pero no, chicos. Ya sabéis. Porque no os ha gustado. Si no, también el apoyo siempre se agradece. Suscribiros y estar suscritos que es gratis. Y des un montonazo. Dale a la campanita para no perderos nada. Y nos vemos mañana con más. Un saludo, chicos. Adiós.